Dios te escuche, así es. Bueno, ya estamos de regreso. Mire, usted tiene un tema con respecto al tema de las embarazas. Pero vamos a decirle a los amigos que nos están sintonizando a partir de esta hora. Habrá poca gente que se desconecta de los radios. Que entra a esta hora. Que se montó en el carro y ahora mismo. Estamos transmitiendo en vivo este espacio, la primera emisión de al día con Puerto Plata. Esa es la primera porque el segunda y la tercera a las 12 y a las 5 de la tarde al día con Puerto Plata por La Reina 98.9 FM. Estamos en vivo en YouTube. Búsquenos ahí. Suscríbase a nuestro canal Facebook, Instagram, X como La Reina 98.9 FM. Pero también si usted lleva a su oficina y no tiene radio, usted entra a internet y pone www.lasreina989fm.com y ahí nos puede sintonizar también. Nuestro número telefónico, 809-690-2200. Bueno, señor, tengo una... Quiero compartir con todos este tema. Adelante. O dale nada más decirlo, ¿verdad? No es un tema que requiere mayores cosas. Cuidado. Porque ya lo habíamos dicho. O sea, es una crónica de una muerte anunciada. De una muerte anunciada. Nosotros lo dijimos aquí que eso iba a ser así. El expresidente de la República, Danilo Medina, habría decidido permanecer cuatro años más en la presidencia del opositor partido de la liberación dominicana. Pero después que dijo que no. Yo le dije a ustedes que a mí, a mí en lo particular, me llamaba la atención el hecho de que Margarita, de que Fula Abel y otros dijeran eso de que el presidente puede, de que el presidente es unificador, de que es el mayor líder. Eso de que Danilo se va, eso hay que verlo. Eso no es así. Porque aquí, eso es una cosa cultural de aquí. Sí. Aquí, los gremios, los partidos políticos y todas estas cosas, todos decimos que somos demócratas, que somos... Pero es mentira. A la hora de que... Queremos crucificar el nombre y a quienes hablan de Trujillo. Cuidado. Pero todos somos trujillistas. Todos practicamos lo mismo. Ninguno no queremos ir. Cuidado, que ahorita ya... Pregúntele a los directivos de los gremios. Ah, no, no. Pregúntele a los clubes. Pero... No mencionan los gremios periodistas. Pero pregúntele a los presidentes de los partidos, que son demócratas, que son... Mentira. No lo son. Quieren quedarse ahí. Quieren quedarse. Oiga, pero aquí hay gente que dirigen instituciones. Tienen... Aquí hay personas que tienen veinte años dirigiendo instituciones. No se van, ni quieren irse. Ni nadie los saca. Qué problema. Ahí son demócratas. Y le dicen... Muchos de ellos utilizan los medios de comunicación y le dicen a la gente, no. Tiene que ser participativo. Tiene que permitir. La junta de vecinos tiene que cambiar. Para ellos no cambian. Mire, recuerde que... Pero qué desgracia. Recuerde que el expresidente Danilo Medina, cuando tomó juramento como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que no le interesaría en un congreso posterior que se realizó, que no le interesaría permanecer más allá de cuatro años al frente como presidente de la organización que fundara Juan Bosch. Sin embargo, ahora ha cambiado de opinión, también empujado por una batería de miembros del comité político de esa organización. Quienes entienden que Danilo Medina debe seguir, pero hay otros que entendían que Danilo debía dejar el cargo. Sin embargo, la mayoría, de acuerdo a lo que he podido ver, la mayoría de los miembros del comité político firmaron un documento en el que están de acuerdo... 35 de 40. Imagínese usted, 35 de 40, incluido el ex candidato presidencial Abel Martínez que se pronunció públicamente, que dijo que estaba de acuerdo, que continuara. Pero miren, yo creo que los partidos necesitan renovación, porque no estamos hablando... Danilo Medina puede estar ahí como presidente advirtan, pero los partidos, tantos jóvenes capacitados, preparados políticamente, profesionalmente, que tiene el PLD... Ahí está ese muchacho, hijo de... De Félix Jiménez. De Félix Jiménez, Félix Jiménez, que se llama Juan Ariel Jiménez. Es profesor de la Universidad de Harvard. Sí, señores, un economista, de los mejores economistas de la nueva generación que tenemos en la República Dominicana, pero hay otros dirigentes también que son de jóvenes que pudieran ocupar la presidencia. ¿Por qué antes de creer...? Señores, José Laluz no se equivocó cuando dijo que eso era un colmado de Danilo Medina. José Laluz no se equivocó cuando dijo que... Ese y yo sí sabemos que es lo que se mueve. No, de verdad. De esos cuarenta es que toditos... Entonces, lamentablemente... La mayoría de otros renunciaron y están en la fuerza, pero esos cuarenta es porque son de la corriente. Sí, entonces, lamentablemente, los partidos necesitan renovarse. Ahora, hay que ver también los intereses, por supuesto, pero... Hay intereses, algunos que no están dentro de la corriente, pero sí entienden que deben dar el apoyo para que Danilo dé el apoyo hacia él, para no tenerlo en contra. Obviamente, Danilo gobernó al país durante ocho años consecutivos. Muchos dirigentes tienen que agradecerle de eso, porque fue incluso... Tienen que agradecerle tanto porque fue muy permisivo con la corrupción. Muy. Muy permisivo, que eso jodió el gobierno de Danilo Medina. Debo decirle, yo particularmente, Juan Enrique Tavares, entiendo que el gobierno de Danilo Medina no fue malo, en el sentido de que fue un gobierno que... Las iniciativas, las ideas. Las iniciativas, las... Sí, sí. Se hicieron muchas obras en términos sociales, sin embargo, la corrupción jodió todo. Porque qué hace Danilo Medina con ir a una visita sorpresa a Belloso, donde dejó una planta de pulpadora, por ejemplo, qué sé yo, de... De zanahor. De zanahor, de cereza, cereza. Cuando allí dejó, ah, 15 millones en préstamo para los comerciantes, ¿eh? Pero resulta que por atrás la... Es 100 millones de pesos. La corrupción jodió todo. Sí. Entonces, ese es el problema. Pero en términos de, realmente, de... A nivel de política social, ¿verdad? Política social. Cuando digo política, no me interpreten con política, no, no. Política social en favor de los ciudadanos. El gobierno no fue malo, hizo sus obras, ¿eh? Ahí está. Pero la corrupción jodió todo. Pero también está demostrado que la gente se cansa de las cosas. Ah, sí, claro. Y una muestra de que se cansa es que el presidente del PLD, el distinguido Danilo Medina... Cuidado. ...ciudadano Danilo Medina, salió Daniel Suárez en la campaña pasada a decir en los pueblos y en las comunidades, páguenme los favores que yo hice a favor de ustedes cuando yo era presidente. Sí, sí. Páguenmelo ahora. ¿Tú sabes lo que hizo la gente? No le pagó. No, no le pagó. No le pagó. Y oye una cosa que te voy a decir. Hay muchos, perdónenme que le interrumpa. Es cierto. Muchos PLDistas que se fueron para el gobierno y se fueron para la fuerza del pueblo, dirigentes, fueron ingratos. No con el PLD, sino con Danilo Medina que lo puso a valer. Sí, sí. Pero esa es la realidad. Esa cosa tenía algunos errores. Sí, no, independientemente de la situación política por la que estaban atravesando. Uno de los errores era ese, decirle a la gente, páguenme lo que yo hice, pero usted no puede hacer cosas como gobernante para esperar que el pueblo le pague eso, porque ya usted está pago para eso. Fueron algunos errores propios de esta situación que se producen con los políticos en campaña cuando están desesperados, pero le voy a tirar la última de este tema en este día. Si Danilo Medina sigue al frente del PLD, al PLD que se prepare para seguir disminuyendo. Yo creo que al PLD en los próximos cuatro años, si no se renueva y por lo que veo, el danilismo lo va a mantener, no va a suceder. El PLD está obligado a pasar a un partido como el Partido Revolucionario Dominicano. señores, que pasó a ser del principal partido político en la República Dominicana a un partido disminuido como lo es el PRD ahora que preside Miguel Vargas, que lo único que le interesa es tener un PRD ahí para negocios. Pero ya ni siquiera para eso, ya el PRD ni para negocios sirve, porque ¿cuántos votos sacó el PRD, señores? Hubo partido nuevo ahora, emergente, que sacaron más que el PRD. Entonces, Danilo Medina y muchos miembros del Comité Político y Central deberían verse en ese espejo de que el PLD, señores, un partido que gobernó la República Dominicana por casi 20 años, no pueda, señores, marcharse hacia esa tumba, ¿eh? Entonces, yo creo que si es lo que quieren, pues pudiera suceder eso. Pero vamos a esperar. Yo proyecto que pronóstico, es el pronóstico mío, mi bola de cristal, ¿verdad? Me dice que de Danilo seguir en la presidencia, va a continuar disminuyendo. Y esto no se va a ver ahora. Espérenlo, dejen pasar dos años y medio, y cuando ya arranquen los grandes intereses partidarios por las posiciones, por las candidaturas y por las cosas, ustedes van a ver lo que va a pasar. Ustedes van a ver otra vez gente corriendo de ahí. Escuche este problema social, porque este sí es, no es nuevo, es viejo, sin embargo... Pero amerita atención. Esto amerita atención, no solo del Estado, del gobierno, sino nosotros como familia. Niñas, unas 7,616 niñas, dieron a luz en el año 2023, señores. De esas 7,616 que yo les estoy hablando, ¿eh? 141 estaban, escuché en esto, entre 9 y 14 años. Señores, ustedes saben lo que es... ¿Cuántas entre 9 y 14? 141. Ustedes saben lo que es una menor de 9 años, señores. Pero mi hijo tiene, mi hijo tiene 7 años, va a cumplir 8. Pero de 9 años, a mí me llama mucho la atención el tema de 9 años. Es que usted lo duda eso. Es terrible. No, si está ahí en las estadísticas, no. Y esas estadísticas, de acuerdo a que recoges diario libre, la ofreció la Oficina Nacional de Estadística, ¿verdad? De acuerdo al anuario de estadísticas vitales de la ONU, que eso es un levantamiento en los hospitales, señores. Sí. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en este país tengamos niñas pariendo a los 9, 10, 15, 16 años? ¿Eh? Señores, ¿dónde están los padres? Esto es un problema serio. Miren, número uno, yo creo que todo debe empezar por la familia para evitar esto. Los padres tienen que estar atentos a sus hijos, señores. Usted no puede estar de irresponsable, aceptando que su niña ande por ahí sola. Usted tiene que saber con quién anda, qué hace, si está en el colegio, a qué hora sale, a qué hora llega a la casa, darle seguimiento. Porque no puede ser que en un país donde una niña de 9, que debe estar estudiando, de 15, en el bachillerato, esté de que en una relación y dando a luz la mayoría de hombres ya adultos, que eso debe considerarse como una violación de acuerdo al código. Entonces, ¿por qué no perseguir a todos esos hombres? Porque si son dos menores que están involucrados, yo no le digo. Pero, señores, niñas de 9 años, de 14, dando a luz, 13 años, aquí hay niñas ya que con 16 años tienen dos hijos, señores. Es una cosa increíble. Cuando una niña de 9 a 16 años lo que debe estar es en su proceso de formación. Incluso, pero ¿cómo una niña de 9 años, de 10 años, que todavía ni siquiera está, que está en desarrollo, eh? Yo quiero, miren. Entonces, brevemente, para yo concluir, señor Félix Montán, yo entiendo que debe haber una campaña también, pero aquí cuando hablan de campaña de educación sexual, de una vez las iglesias se paran en dos patas y que lo que quieren decir es que se quieren poner una agenda. No, no. No, aquí tenemos que orientar a nuestras niñas en las escuelas. ¿Por qué en Estados Unidos no hay tantos embarazos en adolescente? Bueno, porque las niñas se cuidan si están en una relación. Si una niña ya decide tener relaciones sexuales a los 16, 15 años, se cuidan, eh? Entonces, ¿por qué aquí no hablarle a partir de los 12 años? No es decirle que lo hagan, pero es decirle cómo cuidarse. ¿Por qué nosotros no podemos estar con ese tabú? No, que en la iglesia no se le puede decir a la niña que esto y que esto y que lo otro. ¿Eh? No, yo creo que ya esto es hora, señores. Una niña, la vida productiva de una adolescente, de un adolescente de 10 años adelante, graduarse de bachillerato, ir a la universidad, ¿eh? Después que salga ahí de la secundaria y hacerse profesional. Ahora, después que usted ya tenga, que se haga, verá, puede tener hijos, pero así no. Hay que llamar a nuestros niños, que cuiden nuestras hijas, pero a los padres también que sean responsables y al Estado que asuma su rol. A esos individuos que tienen hijos con menores, hay que someterlos a la justicia a los que sean mayores de edad. Yo pienso, director, que usted ha dado en el clavo cuando se refiere al tema de lo que las instituciones han permitido. Aquí, en este país, como quizás en la mayoría, hay un tema y una situación que yo siempre he llamado la doble moral de la gente. Y esa doble moral es tan fuerte que persiste en las autoridades y en las instituciones llamadas a enfrentar los grandes problemas sociales. Sí. Los principales responsables que nosotros hoy día responsabilizamos a los padres, a los madres y tutores. Ellos no lo son. Los peores en este negocio, en este problema, en esta situación, son lo doble moral, las instituciones que practican doble moral y entre ellas están las iglesias. Las iglesias, hace una década o un poco más, aquí se pusieron en contra de la educación sexual en los centros educativos. Pero, ¿qué ha pasado de ahí hasta hoy? Lo que yo sabía que iba a pasar. El incremento de niñas pariendo y creando también. O sea, a eso que nosotros nos opusimos, a eso que la iglesia se opuso, creando miseria por esa. ¿Qué ha provocado esa? ¿Qué ha provocado? Un incremento considerable. ¿Por qué es así? ¿Por qué la doble moral? ¿Qué le cuesta al Ministerio de Educación, al Estado, al Gobierno, a esta sociedad, decirle a los niños que están en los centros educativos, que van a las iglesias, que van a la catequesis, que van a decirle que esto es el pie y esta es la mano y esta es la boca, ¿eh? Y que ellos nacen en un proceso natural que se da de tal forma, pero que tienen que esperar, ¿eh? Y si en dado caso se equivocan después que van más grandecitos, si usted comete un error, ¿verdad? Que lo cometemos todos, incluyendo muchos curas católicos y pastores que le sacan los demonios a las damas, ¿eh? Decirle que use un preservativo, capaz, ¿eh? Póngase un preservativo, eso es lo que tiene a Europa, a China y a mismo Estados Unidos, a Canadá, es que ha evitado este problema, ¿qué es lo que le ha evitado es la educación? ¿eh? Pero aquí se han cerrado hablando disparate, creyendo que uno le está diciendo a los muchachos, no, no, si tú tienes una relación sexual a temprana edad, no, eso es un pecado, eso es una, no, lo han ayudado porque este es un sistema y esto es una cosa que le gusta lo prohibido a todo el mundo, a todo el mundo, incluyendo a quienes predican, a todo el mundo, entonces es una barbaridad, es un error, eso es un error, eliminar el tema de la educación sexual en los centros educativos y en todas las instituciones, ¿ya usted cree que en este siglo los niños que van a la catequesis no tuvieran educación sexual ahí mismo, en la misma catequesis? Porque usted tiene que adaptarse, ¿eh? La vida que vivimos en aquella época del faraón, en la edad de piedra, no es la misma de ahora, entonces ahora hay que readaptarnos a lo nuevo para evitar los problemas, ¿qué va a pasar? Es un incremento constante, ¿quién lo detiene eso? Porque entre el Estado y las instituciones de doble moral no se han puesto de acuerdo de decir vamos a detenerlo, ellos saben cuál es la forma, ellos tienen fórmula, pero si yo me imagino cosas, si me imagino fórmula, ¿qué serán ellos? Esas las saben todas y tienen todos los datos ahí. Lo que evidencia este proceso de que niñas de nueve años en adelante estén saliendo embarazadas y dando a luz en la República Dominicana, esto es una cosa, una situación difícil, porque miren, cuando una niña sale embarazada se troncha sus estudios, muchas, la mayoría, la mayoría eso está ahí en las estadísticas, dejan de asistir a las escuelas o colegios, la mayoría no continúan estudiando, algunas lo hacen ya en horario nocturno, ¿verdad? Y otras también se insertan al mundo laboral para poder, ¿verdad? Porque a veces, señores, le digo un problema, director, le digo un problema terrible, 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 de la niña de 14, de 15, de 16, y que tienen niños, un grupo de ellas se va a dedicar a la prostitución, se va a prostituir. Sí, sí, hay muchas que lamentablemente se involucran. Daniel, en mi caso, un ejemplo, por decir algo, ¿qué es lo que yo le diría a una niña de 13, de 14, de 15? Yo no le bajo la guardia siempre, tú eres la sinvergüenza del papá y la mamá, tú esto, y tú sabes lo que está obligada esa niña a hacer, a que cuando tú vayas por ahí, por la esquina, le pides y digas, ven acá, te tengo aquí unos 500 para, ¿eh? ¿Y qué hace esa muchacha? ¿Qué hace esa jovencita? Dice, déjame coger estos 500 para comprar la leche, mañana para comprar los pañales, pasado mañana para esto, ¿tú sabes lo que hace? Hay que trabajar más el tema, hay que trabajar. Que te paga ese dinero con pequeños favores, y se van readaptando a eso, y se convierte, lo que, lo que no quisimos que sucediera, es lo que sucede. Ahora, si usted es un doble moral, que se pone, se va, pero la verdad es que, yo, es más, yo se lo digo, yo conozco, he visto, niña, de 15 años, que ya tienen dos niños, y pregúnteme a mí, ¿qué trabajan? No trabajan, no, no trabajan, comen, sí, pagan casas, sí, ¿y dónde trabajan? no trabajan. Ya déjelo ahí, vámonos a la pausa, y déjelo ahí, vámonos a la pausa, cuando regresemos, dice Ángel Hernández, ministro de educación, que, en las escuelas, son menos de un 7%, los haitianos, regresamos en breve.